Tiene todo el derecho a demandarme, a querellarse, aunque a él lo que le gustaría es amordazarme, ¿no? Como hacen en el país que él admira... Sí, 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 me deja terminar. ¿Me voy a amordazar? ¿Estás aquí? No, no, a él le gustaría, no a usted. Usted es un programa independiente, un periodista independiente, pero en el país que él admira lo que se hace es amordazar a periodistas. Vamos a ver, Eduardo, decir filesa es hablar de financiación irregular. He dicho filesita. Bueno, decir filesita es hablar de financiación irregular. No, eso lo dirá usted. Yo he dicho filesita. Filesita, filesita. Yo es lo que he dicho, nada más. Yo ni le he imputado ningún delito, ni nada más. Él tendrá que explicar de dónde sale el dinero que han recibido de Venezuela, si los servicios se han prestado, etc., etc. Bueno, porque se me ocurrió, se me ocurrió. A mí él me ha insultado gravemente, me ha imputado cosas mucho más graves y aquí nunca se han discutido. Me ha llamado tonto, me ha llamado impresentable, me ha llamado rastreo y jamás le han llamado la atención. Lo que este señor ha elogiado a ETA, lo digo 70 veces 7. Bueno, Pablo Iglesias ha respondido hoy en la cadena SER y dice, bueno, que están encantados con el apoyo de sus seguidores aportando esas cantidades de enero para llevar a cabo esta demanda contra Esperanza Aguirre y contra Eduardo Ida. Lo que hemos visto es la indignación de gente que está harta de que se mienta, de que se insulte. La crítica, el debate político es algo muy saludable. La mentira o el incumplimiento sistemático de lo que diría cualquier libro de estilo es algo que daña la democracia. Y que eso no sea una cuestión privada nuestra, sino que la gente diga, venga va, no puede ser, no se puede consentir que un periodista o que la expresidenta de la Comunidad de Madrid digan estas barbaridades impunemente, nos llena de ilusión y nos hace pensar que efectivamente el cambio en nuestro país se va a producir. Bueno, yo, Carlos, he visto a Esperanza Aguirre más conciliadora. Ayer ya apuntó maneras aquí, incluso decía, bueno, no es carto como Monago algún día tener que pactar con ellos. Pero bueno, incluso hoy ha dicho, bueno, si se dona el dinero a las víctimas del terrorismo, yo encantada. Hombre, yo creo que Esperanza Aguirre está haciendo grande a Podemos con este tipo de cosas que hace. Pero yo quería hablar del tema del periodismo porque yo creo que este es un trabajo, yo desde luego me lo tomo muy en serio, este es un trabajo muy serio que a veces hace mucho daño a mucha gente. Contamos cosas muy delicadas de gente que hacen mucho daño. Y por eso estamos sometidos a demandas. En nuestro caso, en el caso del país, nos han frito a demandas por el tema de los papeles de Bárcenas, empresarios, el propio Partido Popular, el expresidente Aznar. Las estamos ganando, por suerte, porque nuestra información era buena. Pero yo creo que está dentro del juego de hacer periodismo y hacer periodismo como se debe hacer, que es hacerlo bien contando cosas delicadas, está que te demanden. Y si tu información es buena, ganarás la demanda. Y si tu información no es buena, la perderás. Por tanto, yo creo que eso es un juego absolutamente legítimo y que los periodistas tenemos que tener mucho cuidado antes de atribuir delitos a personas. Porque una cosa es opinar perfectamente, como decía Rejón, oye, me parece un desastre Podemos, horrible, me parece lo peor. Y otra cosa es atribuirles delitos o decirles que ayudan a ETA o cosas por el estilo. Con lo cual, yo creo que este es el juego y los periodistas tenemos que asumir que cuando contamos cosas nos pueden caer demandas y por eso la información tiene que ser buena. En este caso, Eduardo Imda y los representantes de Podemos, a mí personalmente me interesa poco, me interesa más el debate y el contraste político. Y a mí me parece que Esperanza Aguirre no es quien para decir dónde tiene que donar Podemos el dinero que obtenga de la demanda, si la gana. En segundo lugar, me parece como a ti, que en este país hay un determinado sector de la derecha que si pensaba que Podemos era un fenómeno coyuntural, con su contribución y su contraste con Podemos lo va a convertir en una formación que ha venido a este país a quedarse durante mucho tiempo. Yo creo que ya lo he dicho en alguna ocasión. Intentaron demonizar a Esquerra Republicana de Cataluña y tuvieron el mejor resultado de la historia en el año 2004. De uno a ocho diputados. Intentaron hacerlo con el Partido Nacionalista Vasco en el 2001 y pasó lo que pasó. Cuidado con este tipo de políticos que en vez de convencer o contrastar posiciones políticas, lo que intentan hacer es demonizar y callar o intentar acallar a quienes tienen opiniones distintas, que me parecen muy legítimas, y yo no comparto absolutamente nada con Podemos.